Hola familia, un abrazo de libertad. Hace un rato estuve hablando con Brian, un acere pensante en su programa. Muchísimas gracias Brian por permitirme entrar y también dar mi opinión sobre todo esto que está pasando en las redes sociales, pero me parecía muy importante dar ese mensaje que ahí di y por favor después de esta pequeña introducción vean este fragmento de video. Si quieren ver la directa completa que no tiene ningún tipo de desperdicio señores, vayan al canal de un acere pensante, síganlo, compartan y es necesario que cojamos la lucha por la libertad del pueblo Cuba de una forma bien seria señores. Antes de ponerle el video quería darle un mensaje, otro mensaje que se me olvidó dar en el canal de Brian. Brian si puedes ver este fragmento que estoy dando ahora, te agradecería que me apoyaras en eso mi hermano. Hace tiempo estoy impulsando una iniciativa, realmente estas cosas son las que realmente son importantes, porque son importantes, son más importantes que las otras cosas, porque son las cosas que le dan durísimo, durísimo a la tiranía. Hace un tiempo que estoy impulsando que le pongamos precio a la cabeza de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez. Utilizando el precedente que se hizo aquí en Estados Unidos con el ex presidente, esperemos que vuelva a ser el presidente aquí de los Estados Unidos, Donald Trump. Cuando le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, se le pusieron 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro, el cual esto le impide señores que anden por el mundo como anda Díaz Canel, Machi y todas estas personas anden viajando por todo el mundo burlándose del dolor del pueblo cubano. Entonces le pido a todas las personas, amigos, seguidores, activistas, a todos aquellos amantes por la libertad del pueblo cubano, pues que me ayuden a difundir este mensaje. Señores, podemos hacerlo. Esto le dará durísimo a la tiranía. Yo particularmente, como lo he dicho en otras ocasiones, yo no daría ni un kilo prieto por Canel, pero realmente si impulsamos esta iniciativa y llamamos la atención de todos nuestros políticos y lo llevamos donde hay que llevarlo, realmente sería un duro golpe, un duro golpe a la tiranía. El PSC es terrorista, que eso no le quepa duda a nadie, que eso está mucho más que demostrado. No son solamente un país que apoya al terrorismo. Ellos son terroristas. Ellos son terroristas. Utilizando todos estos argumentos, podemos impulsar esta iniciativa de ponerle precio a la cabeza de Miguel Díaz Canel y de todos los altos funcionarios del PSC. Así que ayúdenme a compartir, señores, libertad para el pueblo de Cuba. Y el mensaje que verán aquí a continuación, señores, la oposición no es esa cochambre que se está viendo en las redes sociales. La oposición es algo mucho más bonito porque estás con la razón, con tu razón, con la verdad. Estás enfrentando a un tirano. Libertad para el pueblo de Cuba y ayúdame a compartir. Entonces, por acá, Eliezer, ahora dime que sí te va a escuchar. Dime si me escucho ahora. Hola, perfecto. Bienvenido, mi hermano. Un placer hablar contigo. Gracias, mi hermanito. Oye, gracias, Brian, por dejarme participar aquí en tu espacio. Y muchísimas gracias también por lo que estás haciendo. Es súper bueno lo que estás haciendo. No, gracias a ti. Mano, quería entrar un momentico para tocar algunos puntos referentes a los temas que has ido tocando. Sobre todo en la cuestión de toda esta controversia que estás viendo ahora en las redes sociales. Realmente es denigrante lo que está pasando, man. Es denigrante. Primero, no sé, presentarme. Sí, yo prefiero que te presente porque así mucha gente a lo mejor no te conoce. Yo creo que casi todo el mundo te debe conocer, pero bueno. El otro día nadie conocía a Diosmán y Mayeta. Me quedé loco con eso. Muy buen, muy buen patriota. Sí, claro. Dicho sea de paso de mi organización. De Lumpaku, claro. Pues nada, Eliezer, preséntate tú mismo y dale. Sí, como dice aquí mi nombre, Eliezer Góngora Izaguirre. Yo soy y fui por mucho tiempo dentro de Cuba y aún sigo haciéndolo aquí fuera de Cuba. Coordinador de la Unión Patriótica de Cuba. También he sido promotor de Cuba Decide. Un activista por los derechos humanos, o sea, anticomunista de arriba abajo por muchísimos años. De los 16 años comencé mi lucha en contra de la tiranía. Muchos de los que están ahí lo van a, o sea, conocen mi historia. Pero bueno, quería decirlo porque quizás las personas que van a ver esto, tanto ahora en vivo como de una forma diferida, quizás no, no sé, tengan alguna duda o no sepan realmente quién soy. Pero sobre todo no es quién soy. El mensaje que quiero dar. Lo que quiero transmitir en el día de hoy, con tu permiso, Brian, es que porque todo está aquí involucrado con la cuestión de la oposición. Y entonces cuando yo veo que a mí nadie me ha atacado, pero están atacando a la oposición y hay muchas personas. Realmente hay en estos momentos. Lo puedo decir porque ya eso no es una palabra comunista. Ellos han puesto, han avergonzado la palabra revolución cuando dijeron que habían hecho una revolución en el 59. Realmente hoy en día sí podemos decir que hay una revolución de personas que están en contra del comunismo, del propio comunismo. Entonces, a raíz de eso, tanto como ustedes, digo ustedes, los youtubers, todos los influencers han hecho un papel súper fundamental en esta lucha. Lo primero que hizo el dictador Fidel Castro fue quitar la información. Lo hizo en el año 61. El día 12, no me recuerdo ahora muy bien el mes, pero fue un día 12, creo que fue de mayo o de marzo. Uno de esos dos días se quitó lo que se llamaba prensa libre, se llamaba así prensa libre y lo hizo con el fin de desinformar al pueblo de Cuba porque sabía de que la información es poder. Claro, entonces hoy por hoy con esto del Internet, los youtubers, los influencers, todos los comunicadores que hay, que existen. Lo que estamos haciendo es contrarrestar toda esa influencia, la mala influencia que hizo el dictador Fidel Castro. Y lo están haciendo muy bien porque se están incorporando muchísimas personas, muchísimas personas, gracias a Dios, se están sumando a la lucha. No tienen que haber hecho nada dentro de Cuba, ni mucho menos. Incluso están recibiendo muchísimas amenazas, que lo sabemos. Con no haber hecho nunca nada dentro en Cuba, pues aún así con el papel, la función, el trabajo del día a día que están haciendo en las redes sociales, están recibiendo muchísimas amenazas. Incluso hasta los familiares, tengo entendido que están amenazando también a muchas familias dentro de Cuba. Pero a mí me amenazaron a mi mamá y allí en España me amenazaron a mi familia, incluso a mi mujer, a mí muchas veces. Todo por un canal de YouTube, ¿sabes? Pues sí, imagínense nada más por ahí. Pero bueno, quería decir todo esto porque he visto todo esto que está pasando en las redes y muchos amigos, muchos amigos patriotas también me han llamado y me han dicho, viste todo lo que se está formando en las redes sociales, con este tema, con el otro tema. Y le digo, sí, es denigrante. Realmente también me duele un poco con la cuestión de Esteban, el cual siempre he tenido muy buena comunicación. He tenido un buen roce, no lo conozco personalmente, pero hemos tenido mucho contacto, igual que cuando estaba Michael, Michael Osorbo libre, cuando estaba Luis Manuel, con el que más tuve roce fue realmente con Michael Osorbo. Pero bueno, con el movimiento San Isidro en general. Y me duele la cuestión de Esteban, actitudes que se han ido tomando y demás. Pero bueno, en cuanto al otro señor cativo, que realmente tampoco lo conozco, lamentablemente no lo conozco, quizás no me conozca tampoco. Pero estoy de acuerdo con muchos de ustedes que dicen que cuando él se subió a aquel muro fue cuando se empezó a dar un poco de visibilidad. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que hoy mismo pusiste aquí en tu programa, escuchando todos esos audios, es denigrante realmente. Cuando se ve una actitud de una persona que se dice ser opositor, y digo se dice ser opositor, porque opositor, señores, no es solamente hablar en contra del sistema. Y le voy a decir una pequeña anécdota dentro de la prisión. Preso político no solamente es entrar por una causa política dentro de una prisión, sino es mantener tu conducta delante de los otros reos de que tú eres un preso político. Porque si no te estás comportando, te estarías comportando como un preso común. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en prisión, lamentablemente, y eso lo denuncié, incluso había uno o dos de mi organización y yo lo conversé con mi líder. Que habían personas que habían caído por cuestiones políticas y se ponían, un ejemplo, a jugar dao, a jugar carta, a empeñar algo y no sé cuántas caen cigarros para aquí o cigarros para allá. Incluso a mí me mandaron a pedir unos cigarros y le dije, mira mi hermano, yo si fuera para algo personal tuyo, de una necesidad tuya o de tu familia, pues yo te la doy. Pero no para estar jugando allí. Compórtate como un preso político. Nosotros aquí, no solamente el mensaje se acabó en la calle. Nuestro mensaje continúa aquí dentro de la prisión. Cuando tú empiezas a marcar la diferencia de tu comportamiento, incluso dentro de una prisión, entonces las demás personas ven algo diferente en ti. En otro momento estuve en instrucción, yo estaba en huelga de hambre, me pasaron para otra celda y cuando me doy cuenta, me dice, había otro ahí dentro que para mí era chiva, me dice, oye político, te pusieron en la mejor celda, te pusieron en la mejor celda. Pero no obstante, mira, cómate este pedazo de pan aquí escondido entre nosotros, cómate lo escondido. Yo sabía ya, ya por esta conducta, este hombre debe ser chiva también. Claro. Y le dije, hermano, mira, yo primero, número uno, tú me respetas porque ese pan, cómate lo tuyo, tú sabes que usted en huelga de hambre. Ahora, hay una cosa interesante, tú me dices que esta es la mejor celda que hay aquí, sí, porque mira, casi todo tiene en el baño, en la parte de adelante, cuando entra el aire por el pasillo, uno tira la peste para acá, este tiene el baño atrás y entonces, por ende, es la mejor celda. Ah, no, no, si esta es la mejor celda, espérate, controlo, empiezo a llamar al control, digo, sácame de esta celda ahora mismo aquí o voy a hacer algo que se van a arrepentir ustedes. No, pero ¿por qué, coño, si esta es la mejor celda? Digo, precisamente por eso. Dejen la confianza conmigo, ¿por qué me van a poner en la mejor celda? Ponme la peor, dejen la confianza conmigo, porque esto no puede ser. Bueno, realmente fueron para allá y al final me pusieron en otra celda para allá. Dice un preso, oye, político, desde que aquí, en esa misma prisión, estuvo José Daniel Ferrer, hacía un bando de años atrás, cuando la primavera negra, él también lo pasaron por ahí. Y un preso viejo, de lo que estaba allí, dijo, desde que pasó José Daniel Ferrer por aquí, no había visto otro preso político con la moral que tú tienes, Góngora. Y no lo digo para enaltecerme ni tirarme flores, simplemente para hacer alusión de que tú tienes que ser un preso político en cualquier lugar. Si usted es un médico, usted tiene que ser médico en cualquier parte que usted se encuentre. Sí, sí, yo te entendí, me encantó el mensaje, de verdad que sí. En cualquier lugar. Ahora, por eso lo digo, si usted, si el señor Cativo fue un preso político, usted tiene que llevar el mensaje en todos los lugares. No tenemos que ni siquiera hablar bien, no todos tenemos el mismo léxico y para, y hay otros, una verborrea que realmente no queda bien a la hora de tú expresar y llevar un mensaje, ni estar frente, delante de un movimiento político. Y no hablo solamente del caso Cativo porque he visto otras personas también que hacen este tipo de cuestiones. Ahora, mi mensaje en este momento es que a esas nuevas generaciones, aquellas personas que se encuentran dentro de Cuba, aquellas personas que están aquí en el exilio, desterrados, que se han ido de la forma en que han querido decirlo, pero al final han huido de ese sistema. Que todas esas personas, por favor, no se me fijen en esta, eh, que tengo una mala palabra, es que tengo, porque es un churre, es un churre, hermano, porque realmente, realmente eso no es la oposición, la oposición va mucho más allá. Por supuesto. Va mucho más allá de todas estas cosas que se están formando en las redes sociales. Oye, hazme un video, hazme un video, di esto, vamos a echar mentiras en cuanto a esto, vamos a hacer un falso positivo. Esos son, vaya, el tipo G2, o sea, eso es algo que no se, la oposición, señores, mi mensaje es que la oposición no es así. La oposición es algo diferente, es con argumentos, con estadísticas, como ellos tienen la fuerza y nosotros tenemos la razón. Así es como tú puedes destruir al tirano, puedes destruir tú al tirano con la verdad, o sea, es que la verdad tiene las patas cortas. Tú no puedes estar diciendo en las redes sociales, eh, mira, nosotros somos lo que más hicimos, nosotros es lo otro. Por eso yo le ponía hoy a la hermana Liu y Ana un comentario en el chat. Yo le decía, ahora resulta que las personas que se hicieron dentro de Cuba, y abro y siento, le pongo, ahora son las personas que más rápido desisten, o sea, de la lucha, porque hemos visto que se han destruido en poquito, con poca presión. Pero no es eso, yo lo que veo el peligro es en el mensaje a las personas, incluso la tiranía, por supuesto, se hizo de ella todas estas cuestiones. Aquí hay material para la tiranía, para sacarlo con filo, que es, yo le digo el amellado, porque filo no tiene, de filo no tienen nada. Ahí lo saquen en el amellado, y en todos los programas eso, un vertigo, y todas esas personas, donde empiezan a decirle a las personas, a los nuevos, a los que no tienen una base, un fundamento, dicen, pero mira, si todo esto se está formando en las redes sociales. Entonces, esas personas dicen, pero esto es un churre, esto es un churre realmente, esto es un negocio, muchos lo ven como negocio, otros lo ven como una posibilidad para escapar y demás. Por ende, esas fueron tres cosas que la Seguridad del Estado hizo por mucho tiempo, cuando una persona empezaba a hablar en contra del sistema, trataba de determinar esas tres cosas. Número uno, a ver por qué tú lo haces. Si tú lo haces por dinero, si tú lo haces por dinero, ya ellos saben cómo atacarte, cómo enfrentarte. Si tú lo haces para salir del país, ya ellos saben cómo atacarte, o si lo haces por convicción propia. En el caso mío, cuando yo entro a la oposición, ya, o sea, yo había salido, hacía muchísimos años, en el 2007, mi organización se funda en el 2011. Yo me pasé dos años en Brasil, yo podía salir, entrar con una pareja que tenía en el pasado, o sea, cuando ellos empiezan a analizarme a mí esos tres puntos, no tenían por dónde cogerme, porque decían, no puede ser por dinero, porque el IESER más o menos se defiende, porque yo podía viajar. Si lo hacía, el segundo punto no lo puede hacer porque se quiere ir del país, porque él puede salir. O sea, nada más que da un solo punto, lo hace por convicción propia. Entonces ahí, cuando ellos te enfrentan de la forma más feroz que existe, a ti y a toda tu familia, pero lamentablemente, conocí a muchas personas de mi organización, personas que detectamos, también lo denunciamos y fueron expulsados, fueron expulsados de mi organización, que querían hacerlo por dinero, otros para salir del país y luego venir a hacer, lamentablemente, no sé si compararlo, pero es casi prácticamente lo mismo que se está haciendo ahora, como que denigrando la oposición. Sí, claro, Andy Prada, por ejemplo, que ese tipo está supuestamente en el exilio y lo que más hace es decir que José Daniel Ferrer es chivatón y José Daniel Ferrer que está preso. O sea, es que es un nivel de falta de respeto y descaro tan grande, brother. Es que esa gente es tan preparada por la tiranía, han sido filtrados. José Daniel, José Daniel, no solamente porque lo conozco personalmente y es el líder de nuestra organización, es un excelente ser humano, que también llegue también un cálido abrazo. Estoy seguro que donde él está ahora mismo puede estar desnudo, descalzo en un en el piso o en un banco, porque son cuarticos bien pequeños donde tienen a a a los opositores. Este tengo muchas anécdotas de lo que he pasado en la prisión, lo que vi que hacían y así mismo puede estar José Daniel ahora mismo en esta situación. En nuestro cálido abrazo que llega José Daniel, José Daniel, miren, para que no le quede duda a nadie. El día si José Daniel fuese una persona infiel a sus ideales, si él nada más pensara un día voy a salir del país, oye, y él llama a cualquiera, a cualquiera de adelante. Estoy seguro que lo sacan a él, a la mujer, a los hijos, a los vecinos, a las mascotas de los vecinos, lo que él pida, lo montan a todo un avión y lo sacan derechito hasta aquí. Hasta aquí lo pido, pero José Daniel me lo dijo a mí y se lo dijo a varias personas. Un hombre como yo no tiene una muerte normal cuando hay una tiranía y eso José Daniel lo ha ido vaya. ¿Cómo se llama? Interiorizado. Sí, el día a día se ve. José Daniel está pasado el tiempo. Habían echado cuatro años y catorce días. Ya está pasado el tiempo. Ya José Daniel debería estar libre hace mucho tiempo, igual que Roilán debería estar libre y todavía están presos. Así que hay que tener, señores, un poco de ética a la hora de decir en las redes sociales, yo soy opositor por lo que dice en Cuba. Hay que ser coherente, hay que ser consecuente con lo que tú estás haciendo y recordar que aquellas personas que atacan a los opositores o a la oposición en sí. Para mí, yo te digo, hay opositores y compositores. Para tú ser opositor, tú tienes que ser una persona que está convencido de lo que tú realmente quieres. Y entonces no atacar, no quiere decir tampoco que si yo, por ejemplo, difiero de algo de Brian, yo no lo diga, yo lo voy a decir. Y quizás Brian va a decir, no, él dice, espérate, yo no estoy de acuerdo con un tal punto. Esto y podemos generar un debate y sacar algo bueno y positivo de ahí. Pero tú no puedes tratar de empañar una lucha y jugar sucio por tratar de, no, voy a desacreditar a Otaola. Otaola está haciendo un papel, es innegable, señores. Es innegable lo que está haciendo Otaola. Es innegable. ¿Voto por Otaola? Por supuesto que yo voto por Otaola. 20, 24, 20, 28, todo lo que él quiera. Todo lo que él quiera, porque él dice que serán cuatro años. No, no, ojalá que siga. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos nosotros como exilio es personas así. Personas así. Y después de Otaola que venga otra persona que represente también el dolor, el verdadero dolor del pueblo cubano. ¿Entiendes? Entonces, hay que ser señores, vaya, débil de mente realmente, sin ofender. Este, para tratar de denigrar el papel que está haciendo Otaola. Lo que hicieron los Marlins allí realmente no estuvo bien para nadie. No pidieron una disculpa pública. Si esto se estaba generando por debajo, yo lo tenía que haber dicho. Miren, señores, nos bajamos, como han dicho muchos de ustedes, los influencers. Entonces, creo que todo fue, hubo algunos malentendidos, pero creo que ya también hubieron ya cosas malintencionadas por otro lado. Y entonces, ha generado todo esto. Mi mensaje, señores, es ese. La oposición no es esto que ustedes están viendo, toda esta cochambre que se está viendo en las redes sociales. Es algo mucho más allá y es algo bonito realmente porque tú estás luchando por una realidad o la verdad que te puede causar con la muerte, porque te pueden matar. Estás puesto en riesgo tu libertad. Y el día de mañana tus hijos dirán, mi papá o mi tío o mi abuelo se enfrentaron a esta tiranía y a pesar de que muchísimas personas prefirieron estar callados. O sea, hay muchas cosas lindas en la oposición, señores. Ese pequeño mensaje de que no es el churre este que se está viendo acá y ojalá que muchas personas puedan reflexionar. Me dolió realmente las cosas que están pasando con Esteban. La verdad que no tengo comunicación. Ojalá que se comunique conmigo y pueda hablar conmigo sobre este tema o público o por privado. Así que Esteban, si estás escuchando esto, ponte en contacto conmigo si puedes, por favor, y podemos hablar. Ojalá que hubiera la forma de rescatar esa postura que has tomado. Te he visto como dolido, te he visto un poco no muy controlado. Realmente lo he visto un poco mal, lo he visto de una forma increíble, increíble. Tremendo. Oye, Brian, gracias a ti, mi hermano. Me encantó tu intervención y tu mensaje. Hemos estado en otros lugares, hemos coincidido en otros lugares. Y recuerdo cuando empezamos a hacer algo con Eddy. Con Eddy, ¿verdad? Mira eso, no me acordaba. Con Eddy reflexiona. Empezamos a hacer algunas cosas con Eddy. Y he visto como ha crecido tu canal por la consistencia. Sí, sí. Y qué bien, qué bien. Yo he querido hacer lo mismo. Ya, ya, yo sé que tu tiempo está limitadísimo. No, súper limitado. No he podido, pero quiero, me estoy reajustando ahora y quizá muy pronto, muy pronto. Cuando le empieces a dar caña, cuando le empieces a dar caña, sin problema, venimos, vienes para acá y ponemos el link y sin problema. Gracias, mi hermano. Gracias, un abrazo grande. Gracias y libertad para el pueblo cubo. Y recuerden, señor, el mensaje final. La oposición no es el churre que están viendo en las redes sociales. Seguro que sí. Gracias, un abrazo. Un abrazo, mi hermano. Gracias. Un abrazo, mi hermano. Igualmente, señores, suscríbanse al canal de Eliezer Góngora. Así mismo, como está su nombre, debe aparecer en las redes. Que el tipo es maravilloso. Leo, espérate, espérate, Leo, para que me traduzcas aquí un superchat que me mandaron. Bienvenido. A ver, dice el superchat, dice, that's the truth test of the character. Ese es el verdadero. Eso es una verdadera prueba de carácter. Una verdadera prueba de carácter. Ya. Y el otro. No, y otro en inglés. No, otro que es viaje y más. Gracias por el superchat también. De verdad, muchas gracias. Y el anterior era de Pavlovsky, que no lo dije. Pavlovsky Rosales, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias a todos, de verdad. Dímelo. Qué vuelta. No, no. Yo no iba a entrar porque estoy súper ocupado, pero salí para acá afuera un momentito porque estoy trabajando. Qué bueno que entró Eliezer. Qué alegría y qué gusto siempre escuchar a Eliezer y que haya dado una explicación él que lo puede decir. Que lo ha vivido y que está probado. Que lo ha vivido Eliezer que ha estado preso, Eliezer que conoce y Eliezer vive aquí. Y Eliezer está en todas las convocatorias que se hacen, en todas las que puede. Yo siempre lo veo apoyando. Nunca lo he visto en esa payasada. Y es de la gente, tú sabes, de las que uno se fía. O sea, es una gente que uno le cree porque uno lo ve en la conducta. Como decía Cari Rock, exilio es una conducta. Exilio es una conducta. Da igual si llegaste ayer o hace 50, 60 años. Exilio es una conducta. Cuánto me alegro que Eliezer haya entrado con su carácter, con su forma tranquila, firme, directa, con su disciplina y que haya dado tan buena explicación. Me alegro, solo un momentico para eso, que me dio mucha alegría y hace falta que Eliezer, pues tú sabes. Se ve un poco más. Que se involucre más, claro, por supuesto. Ojalá, ojalá. Hace falta, tú sabes. Toda esa gente, él, yo creo que Adrián es primodera, Adrián Góngora, que ya está, te ha hecho un mulo ya, pero era un fraquito antes de madre. Y yo lo conozco hace tiempo de las redes y buenísimo. Y yo creo que toda esa familia y esta gente que viene, tú sabes, de la escuela, digo, cerca de Ferrer y eso, son gente buena. Entonces, cuánto me alegro. No sé si es que la diferencia, Leo, la diferencia. Tú viste qué educación, brother. Y tú miras a Cativo, pones a Cativo al lado y tú dices, coño, qué cosa es esto, el del muro anda, morro. Qué bueno que Eliezer dio tan buena explicación. Era solo eso. Gracias, Leo. Se te quiere, papá. Dale, chao. Chao, chao. Bye, 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 bye. Esta es la historia de Eliezer. Eliezer Góngora y Zagui. Opositor. No lo han podido silenciar. Oh, oh, oh. Lo desterraron de su tierra. Ajá. Y nunca pudo regresar. Él predicaba la palabra de libertad pa' los cubanos. Él tocaba casa por casa, dándole fe a nuestros hermanos. Y por hacer lo que él hacía, le dieron una mano de palo. En un avión se lo llevaron y de Cuba lo desterraron. Por eso. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Él siempre va a apoyar lo que tú quieras denunciar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Si no lo callaron en Cuba, ahora nadie lo va a callar. A Eliezer nunca nadie lo pudo callar. Él es un preso político pa' romper tal. Eliezer Góngora y Zagui. Eliezer Góngora y Zagui. Eliezer Góngora y Zagui. Él estuvo en Cuba arriba de la caliente. Eliezer Góngora y Zagui. Él es un hombre de bien, es un hombre valiente Él sigue luchando, a pesar de estar allá Ayudando a los cubanos, apoyando la libertad Denunciando lo que pasa a la gente Porque todos aquí queremos una Cuba diferente Libertad, que nadie se quede callado Que todos digan la verdad Libertad, dale que Eliezer nos apoya Gritamos todos libertad A Eliezer nunca nadie lo pudo callar Él siempre va a apoyar lo que tú quieras denunciar A Eliezer nunca nadie lo pudo callar Si no lo callaron en Cuba, ahora nadie lo va a callar A Eliezer nunca nadie lo pudo callar Y va a Cuba libre, todos los cubanos vamos a callar A Eliezer nunca nadie lo pudo callar Él es un preso político para respetar Eliezer con Gora y Saguirre Eliezer con Gora y Saguirre Eliezer con Gora y Saguirre Él estuvo en Cuba, arriba de la caliente Eliezer con Gora y Saguirre Eliezer con Gora y Saguirre Eliezer con Gora y Saguirre Él es un hombre de bien, es un hombre valiente